Hola Raulillo Estamos en el Tempo Con el equipazo Mecánico Hi And the best trainer And the best trainer And the best trainer And the best trainer Que se ha cansado de ir en la moto Y se ha descansado en el Tempo Tempo es el autobús Es genial porque aquí estamos Relajaditos Para la gente que quiera descansar O si alguien se encuentra mal En cualquier momento puede subirse al Tempo Y usarse una cabezadita Poder llevar su moto Masacrar las maletas Para conducir más cómodo La India es muy bonita Y más viviéndola Viajando como viajamos nosotros Con que comodidades Con esas aventuras Las carreteras Pues si, veniros a India Que es muy bonita Bye Bye Se cierra el círculo Llegamos a nuestro Castillo en Albar Nuestro hotel Donde pasaremos La última noche del viaje Y... Esto es lo primero que conducen Lo primero que ven Los que vienen a viajar con nosotros Por India Y lo último Cuando llegamos Ruta circular De más de 2.400 kilómetros En 14 días Y siempre ese motivo Estos últimos kilómetros Vaya pedazo de máquina Vaya pedazo de herramienta De trabajo que tengo Esta moto En esta temporada Ha hecho Dos tours del Raya Stan Dos tours A los Himalayas Y... No he dado ningún problema Una moto feliz Una moto feliz Una moto contenta De vivir el movimiento Muy bueno Muy bueno tío Muy bueno Felicidades Esto ha sido todo 2.400 kilómetros Por el Raya Stan Y ya hemos terminado Estamos en Albar Este es el equipo Que lo ha conseguido ¡Y ya hemos terminado! ¡Y ya hemos terminado!